Gracias a los dos por vuestra presencia y cuando quedáis. No sé si la práctica de la persona que hable de mascarillas en la crisis. Pues cómo hemos actuado. Honestamente hasta ahora hemos llevado... No, 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 no. Gracias. Es que nunca habíamos problematizado esta cuestión. Yo pregunto yo a favor. Sí, 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 por supuesto. Pero, pero, ¿me...? Sí, sí, sí. Pero si ya... ya has metido la baja por tener el virus. Ya ni baja, ni baja. Bueno, a ver, es que eso... bueno, dices ya ni, es que eso es lo primero que evitan, claro. Evidentemente. Sí. Pues sí que te voy a pedir, Clara, que cuando llegue un minuto me hagas una señal para hacerme el virus. Vale, pues... bueno, pues muchas gracias por la invitación. En primer lugar, es un placer estar aquí. Esa está ahora que es un poco sumada para mí y para cambiar ritmos. En primer lugar, porque es un espacio, digamos, interdisciplinario. Yo he venido siguiendo, he escuchado alguna de las charlas o de las mesas que se han organizado en el pasado. Y en estos tiempos, digamos, de hiperespecialización, en los que a veces es complicado encontrar un suelo común con la gente de tu pasillo o de departamento, pues poder asomarse a debates de campos colindantes como la filosofía, pues es intelectualmente muy estimulante, ¿no? Y, aparte, pues, digamos, en este grupo encabezado por Nuri y por Pablo, a que, como digo, vemos siguiendo. Cuando Clara me escribió en Otoño para invitarme, pues yo le dije, por estas razones, que sí, sin pestañear. Y de hecho, casi me fijé en el título de la sesión. Y luego, cuando me había fijado en el título de la sesión, hace unas tres semanas, pues empecé a tener dudas sobre cómo enfocarlo porque... porque me parecía que no podía decir algo muy original, porque hacía un tiempo que lo tenía aparcado. de parte del programa muy general. Así que, bueno, he decidido en mi intervención trazar una panorámica general de la ideología neoliberal del empleo de resistencias. Y voy a intentar señalizar, digamos, dentro de ese mapa algún problema que iba surgiendo conforme iba pensando en la exposición. Para que no tengo respuesta, pero que me parecía quizás más interesante, pues, traerlo al debate para que esto sea más un taller, digamos, de discusión y no dos monólogos, ¿no? Con todo, me doy cuenta que he escrito más de lo que puedo contar en media hora, así que voy a intentar ser breve, pero sé que cuando uno dice esto, que es un propósito que luego no suele cumplir. Bien, en primer lugar, ¿cómo entender la ideología y cómo definir el neoliberalismo? O sea, digamos, vamos a proceder inicialmente por clarificar los conceptos que vamos a emplear, porque suelen prestarse con frecuencia, si no a un mal uso, pero a una confusión conceptual. Bueno, hay muchas formas de utilizar los conceptos, ¿no? La ideología, pues, básicamente hay dos formas de entender la ideología, o que se pueden decir, se agrupan en dos formas, una simplificación muy grande, ¿no? Una serie de una visión distorsionada de la realidad, como la expresión falsa conciencia, que la invierte o la retuerce, de modo que impida a la persona reconocer sus intereses, ¿no? Es, en este sentido, en el que Perry Higgleton dice que la ideología es como la litosis, algo que siempre tiene otra persona. Y luego, un segundo, una segunda forma de entender la ideología, que no se preocupa tanto por la verdad o falsedad, o esas creencias, sino que es un conjunto de ideas conectadas con las divisiones y conflictos sociales, en tanto que sean determinadas, a la vez afectan a esas divisiones y conflictos, ¿no? Y que, por esa razón, pueden contribuir a reproducir diferentes formas de opresión. Entonces, yo voy a utilizar la ideología en esta segunda sección, y, en particular, lo voy a centrar, voy a utilizar una formulación de la ideología que hace un sociólogo sueco que se llama Joran Tebor, o Warren Tebor, en un libro, se me ha olvidado, pero que, parece que es un libro que se le ha prestado menos atención de la que merece, es un librito que lo recomiendo, digamos, como doctorándose de otra, que se llama La ideología del poder y poder de la ideología. Entonces, Tebor sostiene que la ideología debe entenderse como un discurso que somete y habilita a los sujetos, vemos que conforma su objetividad desde un modo ambivalente, alrededor de tres tipos de interpelaciones. Sobre lo que existe, sobre lo que es deseable o bueno, y sobre lo que es posible. Dice Tebor, la ideología funciona como un discurso que se dirige o interpena a los seres humanos en cuanto a sujetos que los somete y cualifica, diciéndoles, haciéndoles reconocer y relacionándolos con lo que existe, lo que es deseable y lo que es posible. Bien, en torno al neoliberalismo, este concepto, digamos, cargado, pues bueno, de debates y de desencuentros, de discrepancias, también se han producido muchos debates, vamos a resumirnos aquí, suerte porque hay gente que los conoce mucho más que yo en esta sala, pero, basta señalar, para empezar, digamos, que se ha producido un desplazamiento desde una visión relativamente superficial del neoliberalismo, estrecha, que los reducía a una doctrina económica que buscaba restaurar en las EFER y liberar los mercados de las laduras estatales, un poco la visión prevaleciente, pues igual hace 20 años, a otra visión más perceptiva, más profunda, que subraya la aspiración del neoliberalismo a construir un nuevo orden de mercado, por el que modelar el poder político y la sociedad como respuesta al desafío democrático y que para ello busca fijar una serie de normas que promuevan la competición mercantil en todo tipo de empresas sociales. Digamos que el neoliberalismo es un proyecto innovador, no es exactamente conservador, en muchos de los nostálgicos. No identifica el mercado como un estado de la naturaleza, sino como lo que construís activamente y no se opone al Estado, sino más bien a la democracia. Por lo cual se vale de normas, de regulaciones, que buscan extender la competencia mercantil por toda la vida social. Y que de ese modo entera tanto las instituciones sociales como las subjetividades para hablar de conducta individual. Bien, como resume Wendy Brown, el neoliberalismo puede entenderse como un orden normativo que extiende valores, prácticas y mediciones de la economía y de mercado a cada dimensión del ánimo. Y, subraya o añade Wendy Brown, se debería entender más bien como una termita que como un león. Yo creo que esta metafra sirve para captar luego procesos sociales relacionados con el neoliberalismo que, si partimos de una visión más estrecha y identificamos el neoliberalismo con Margaret Thatcher, pues no captamos bien esos procesos sociales. Se nos va a pasar desapercibiendo muchas cosas que, con una concepción más rica, más sutil, se pueden reconocer. Dicho esto, y simpatizando nuestra segunda visión del neoliberalismo, me gustaría compartir un cierto, una cita de sazón con vosotros y vosotras, al hilo de esta visión más abarcadora, quizás excesivamente abarcadora, del neoliberalismo. Y es que el peligro, digamos, de que tienda a interpretar cualquier fenómeno, sobre todo aquellos fenómenos que nos desgustan, como una mutación del neoliberalismo. Uso una expresión que ha titulado un libro reciente de William Callison y Zachary Manfredi, que yo creo que en parte quiere este peligro, y es el identificar todo proceso de la realidad, que nos parece malo, como una expresión del neoliberalismo. Yo creo que el peligro que yo le consigo, esta posibilidad, es un poco como el correlato, en la izquierda o en la crítica, del uso del populismo en la derecha, o lo que es el estatus quo, que lo utilizan para nombrar a todo lo que les gusta. Y yo creo que, al hacerlo, nos impide captar discontinuidades que pueden estar ya en marcha en la economía, en la sociedad, y de ese modo nos impide ver las posibilidades, digamos, que nos brindan esas discontinuidades, si pensamos que todo es neoliberalismo. Bien. Dejo aquí señalizado este primer problema, por si tenéis alguna idea, o por si creéis que no voy a preocuparme. Bueno, combinando ambos conceptos, la ideología y el neoliberalismo, podemos decir que la ideología neoliberal es un discurso que reduce lo que existe a una suma de individuos comunicados y libres, cuya relaciones mercantiles no implican poder y nominación, que presenta como desarme un orden de mercado en el que se promueva la competencia por encima de todo, como tipo de organización social, y que identifica ese horizonte de desabilidad con la modernización y, en parte, como la única vía posible. Digamos que descarte y excluya como imposibles otros proyectos, calificándolos como la ingeniería social que conduzca a servidumbre o como la evidencia económica. En todo caso, para rastrear la ideología neoliberal, tan importante como buscar en los textos de los autores clásicos del neoliberalismo, es atender un poco al discurso que se extiende por toda la sociedad y que toma forma en otro tipo de soportes, plataformas, en informes económicos, en discursos políticos, en la cacofonía de la vida cotidiana y, en cierto modo, en el inconsciente político. Hecha esta primera clarificación conceptual, por la ideología y por el neoliberalismo, aterricemos, o acerquémosla, a lo que es titulado de la sesión que es la ideología neoliberal del empleo. Aquí puede ser útil echar mano de un concepto de ciencia política que es el paradigma de políticas, o paradigma de políticas públicas, que, bueno, supuestamente, digamos, que toma un prestado de Thomas Kuhn y lo aplica a las políticas públicas y viene a designar un conjunto relativamente coherente de ideas y principios que especifica cómo definir los problemas sociales y económicos, qué clase de objetivos puede ayudar en perseguirse y qué tipo de medidas son las más apropiadas para conseguir los objetivos. Pero, añade Peter Hall, que es el autor que presenta este concepto, dice que un paradigma es influyente precisamente porque buena parte de él se va por sentado y no es susceptible de escrutinio común. Digamos que lo que nos interesa no es sólo lo que dice el paradigma sino lo que no dice y lo que da por sentado lo que toma como amplio. En un sentido parecido, una socióloga, Stephanie Munch, al definir el neoliberalismo señala su cara intelectual, los doctores y sus obras, la cara burocrática, las políticas públicas, y su cara política, en un sentido muy amplio, donde llegamos a encarnar un sentido común que estaremos por debajo de discursos intelectuales y prácticas públicas. Así pues, a la verdad, la ideología, la unidad del empleo, tan importante como ver qué se dice es ver lo que no se dice, lo que se da por sentado y escapa del frutino público, lo que se oculta en los discursos tras el sentido común. Lo que se dice, lo que uno descubre cuando consulta informes de la OCDE, o informes del Banco de España, o discursos de patronales, o de sindicatos, o de partidos, digamos, la radiografía básica del paradigma neoliberal del empleo sería, bueno, para ser más o menos conocido, que quizá puedo saltar por él, ¿no? En lugar del empleo, la estabilidad monetaria, en lugar de la gestión de la demanda, la prioridad de oferta, en lugar del gasto público de regulación, y digamos que todo gira a lo siguiente. El problema del empleo, el problema del mercado de trabajo, son las rigidez. Luego, la solución es la flexibilidad. Digamos que ese es el leitmotiv que compone el núcleo del paradigma neoliberal del empleo, del paradigma de la flexibilidad hegemónico durante las últimas tres décadas, y que luego se programifica de diferentes formas, ¿no? Creo que ese paradigma fija el debate y, digamos, señala los límites de lo que es posible, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice ese paradigma? ¿Qué es lo que se esconde, digamos, en ese sentido común? Yo creo que lo principal es que borra por completo las relaciones de poder que atravesan el empleo y el trabajo, ¿no? Y digo por completo porque es que ni siquiera se preocupa de criticar o de sostener o comentar que no existan, sino que da por hecho que no existen, y por eso son partes tan poderosas, ¿no? Eh... Al hacer eso, o para hacer eso, fija su función en la eficiencia como el criterio que debe guiar las políticas públicas, de modo que la eficiencia de un mercado consiste en ligado a bataduras y permitir, digamos, que se ajuste oferta y demanda para crear empleo, o para solucionar problemas de desempleo, así como para solucionar problemas del estancamiento, de la falta de identidad, de la dinamismo de oro. Eh... Y en torno, digamos, a esta desaparición, el problema de la flexibilidad, del poder, pues luego se descarta cualquier tipo de alternativa, ¿no? Porque no es deseable, no tiene por qué ser deseable, pues tiene poder, no hay por qué pensar en otras alternativas que sean mejores, el criterio para ver la deshabilidad o la alternativa es su eficiencia, y luego porque no se consideran posibles. Esto es interesante porque en la práctica, eh... directamente se descartaron cualquier otro tipo de políticas públicas dirigidas a terminar con el desempleo, políticas públicas, que eran las más habituales, cinco o diez años antes, finales de los años setenta y después finales de los años ochenta, ¿no? O sea, realmente es un proceso de cambio ideológico fascinante, porque uno ve cómo prácticamente en cinco años cambia el problema por completo y temas que estaban en el ambiente en los años setenta desaparecen, desaparecen de escena como, por ejemplo, la posibilidad de democratizar la vida económica y la vida de la empresa. Eh... La forma más pura, digamos, de este discurso, una forma más influyente, sin duda, puede encontrarse en los informes de la OCDE, que de facto fue el think tank que tuvo más influencia en el debate público y en el diseño de políticas públicas, pero es una forma más articulada, más sofisticada, puede verse realmente la economía no clásica y, en este ejemplo, algunos autores, ¿no? Pues te daré un ejemplo, pero bueno, no, no voy a... voy a pasar un poco por encima, pero bueno, hay un ejemplo bastante elocuente de Altshan, no sé cómo se puede usar, y de Emsets, que son dos primeros novel, que sostienen que, en realidad, la relación del trabajo con empresarios es como la de frutero con su cliente. No puede ir a comprar un frutero y cuando viene de mala mercancía pues dejar de comprar y la hacerla de al lado. Pues la relación se la es de mal, ¿no? Digo que se lo conté porque a cualquier persona esto le suena... a cualquier persona que no escriba en las cuentas económicas, esto le suena a Chima, ¿no? Pero, pero bueno, en realidad no creo que... Creo que poca gente habría suscrito explícitamente esta visión, pero de facto fue la visión que sustituía al paradigma de no liberar el empleo. Como resumía críticamente Abba Lerner, una falsación económica es un problema político resuelto. Digamos que el mercado ofrecía la promesa de eliminar el conflicto político. La ideología no libera del empleo en que hagan estos discursos, bueno pues, puede, propició y legitimó una política laboral remercantilizadora, que bueno, esto es una historia que ya conocemos, ¿no? Se dio toda la protección del empleo, se trataron de formar de empleo atípico, se redujo la protección social, se impusieron formar de workfare para acceder a prestaciones sociales, se relegó a unos mirados en declive, se abandonaron los interpel empleo, un conjunto de labios materiales y las relaciones laborales que transformaron por completo, digamos, el mundo del trabajo y del empleo, ¿no? Pero también afectó, no solamente a las instituciones laborales, sino a la propia subjetividad de los trabajadores, ¿no? Digamos, invitándoles a convertirse en empresarios de sí mismos, en la competición social, ¿no?, que debía regir la vida económica, y, eh... haciendo, digamos, que se dan cargo del imperativo de ser independientes, flexibles y arrasgados. Tengo una cita de... Bueno, hasta aquí, digamos, te lo he contado, creo que... Bueno, ahora te lo voy a contar, no es muy original, pero, fíjate en una reflexión aquí, eh... porque creo que este... que el eco de este discurso ideológico en el liberal, ante el cual todos seremos más o menos críticos y críticas, creo que el eco de este discurso también llegó a facultades como la vuestra y como la nuestra, ¿no? Eh... Y que eso invita, o nos exige una cierta reflexividad epistémica acerca de qué temas y qué enfoques, en concreto, en qué enfoques trabajamos, ¿no? En cuanto a la filosofía, yo... vamos a ver más vosotros y vosotras, pero, bueno, pues la... la... la recesión crítica de Elizabeth Anderson, en su libro Private Government, y de Kathy Wicks, en el libro que ha traducido Álvaro, en el problema con el trabajo, ¿no? Lamentándose de que... eh... el trabajo, como una forma de opresión, una relación de dominación, desapareciera por completo de la filosofía política, eh... pues, en las últimas cuatro o cinco décadas, ¿no? Pero, pues, si uno se asoma a... a... a los debates que se ocuparon en mucho lugar, el debate post-balusiano de la justicia distributiva, pues queda fascinado porque el ejemplo más recurrente suele ser el de un jugador de... de... de la ruleta. Ah... y el debate se acerca de si se le puede responsabilizar de su mala suerte o no, y eso al tiempo en el que los trabajadores, eh... que tendrían todo el tiempo de protección, sus fuerzas estancaban, o sea, como que... todo ese debate en torno a la justicia distributiva de Rawls, protagonizado por gente de izquierdas, por marxistas, dio la espalda al tema del trabajo, ¿no? y del empleo. De hecho, trae una cita de Dworkin, que es uno de los... eh... protagonistas de ese debate, que dice, una economía humanitaria es una economía básicamente capitalista, ¿no? como reflejo hasta qué punto avanzó un cierto discurso ideológico neoliberal, eh... en este caso, en el debate, digamos, filosófico-político, ¿no? Pero también la sociología, que no ha dejado... que no hemos dejado estudiar la relación laboral sin empleo, porque aparte no tenemos la vida con eso, es muy complicado obviarlo, ¿no? Pero también la sociología también retrocedió ante ese discurso, ¿no? Como decía Pierre Boutier, digamos que nos resignamos a que se nos consultara para arreglar la vajilla que habían roto los economistas. Y, un único ejemplo, es que Gostas Kinn-Andersen, un sociólogo... sociólogo... sociólogo de izquierdas, que acuñó el término de desmercantilización en su obra Los tres mundos del estado del bienestar, en 2003, o sea, 15 años después, escribió un libro que se llama ¿Por qué desregular los más graves de trabajo? En el que era más o menos crítico, decía que no era la panacea, pero en el que no había ni una sola mención a los efectos que tenía la desregulación laboral sobre las relaciones de poder en el mundo. Entonces, no se queda fascinado, ¿no? Porque dice... ¿Cómo puede dar la espalda a este asunto que él mismo ha trabajado 15 años antes? Bueno, entonces, digamos, este era mi segundo problema que les dejo señalizado, acercar hasta qué punto los discursos ideológicos, su eco, digamos, llega a la reflexión filosófica o a la investigación social. Y al pensar sobre esto, pues me venía a la cabeza una cita de Foucault que probablemente no tiene nada que ver con esto, pero... que parecía inspiradora por este tema, ¿no? Dice Foucault en el comienzo de un discurso que luego da lugar al libro en el orden del discurso. Más que tomar la palabra, había preferido verme envuelto y transportado por ella. Me habría gustado darme cuenta de que en el momento de ponerme a hablar ya me precedía una voz sin nombre desde la había mucho tiempo. Y yo tengo la sensación fuerte que los sociólogos también, a veces, nos vemos envueltos y transportados por el discurso ideológico, con esa voz sin nombre, que, de algún modo, señala el interés de lo pensable, de nuevo lo que existe, lo que es desable, lo que es posible, y predetermina nuestra reflexión, ¿no? Pero aquí surge otro problema que nos trae partimos de los problemas. Un programa que yo creo que sobrevuela a la reflexión sobre el neoliberalismo. Y es decir, desde posiciones críticas, acciones a la tradición marxista, se atribuye al discurso del neoliberal un poder y unos efectos sorprendentes, desde un punto de vista materialista. Es como si, de repente, nos convirtiésemos en neoliberianos radicales, o en neoliberalistas irredentos, que atribuviésemos a las ideas, a los discursos, que conocemos como neoliberales, una primacía expectativa desmedida. Como si hubiéramos sustituido las fuerzas materiales por el discurso neoliberal, ¿no? Bueno, es un tema para el debate, yo no lo tengo claro, puede no ser un problema. Puede que la sociedad sea más relevante de lo que pensaba la tradición marxista-materialista, y no tenemos por qué defender a un artículo ortodoxo-materialista, ¿no? Pero me supone una cierta esquizofrenia, digamos, en estas posiciones críticas, ¿no? Que en teoría son una cosa, pero en la práctica se comportan de otra, ¿no? Pero bueno, tampoco es lo claro. Simplemente, yo quiero compartir, digamos, esta duda, ¿vale? Entonces, aunque no puedo dar solución a este problema, sí que creo, o sí que me gustaría invitar, digamos, a que esa reflexión sobre el neoliberalismo y, en particular, sobre la ideología liberal del desempleo, se ancle en un contexto histórico-material y se abordó, digamos, desde la historia y la sociología, que, entre partes, es lo que se ha venido haciendo y un poco el camino más prometedor, ¿no? Pero no tanto para ver cómo se forma el discurso, sino para ver cómo el discurso luego tiene efectos materiales. Preguntas, ¿no?, para que responder desde ese prisma. ¿Cómo adquiere el discurso neoliberal su fuerza y su relevante? ¿Cuáles son las condiciones que brindan la oportunidad para su desarrollo? ¿Y con qué estrategias los actores sociales como estas aprovechan esas oportunidades? ¿Hasta qué punto fueron las ideas en un escenario económico-político o servicios de clase la verdad de decisiva en el acceso de unión italiana? Y, quizá más importante, ¿existe la posibilidad de una trayectoria alternativa a la que vivió, hemos vivido, digamos, sobre las tres décadas? Es un contrafáctico, pero parece que es un desarrollo de la escuela, ¿no? Evidentemente, no pretendo responder a estas preguntas, no sé cuánto tiempo lleve. ¿Cuánto tiempo lleve? Te quedan un poquito todavía. Como, un... un... 10.000, 10.000. De mucho. Claro. Pero bueno, me parece, digamos, que es interesante, para no caer en un extremo idealista, por así decirlo, no conceder a la orientación neoliberal un poder absoluto, sino ver cómo adquiere su fuerza en contextos materiales históricos determinados, ¿no? en serio quería hacerles unos ejemplos que hacen esto de la sociología un libro de Stephanie Mutch sobre la neoliberalización de la sociodemocracia que enfatiza el papel de un tipo de economista adistrado en instituciones transnacionales, orientado a las finanzas que durante los 70 y 80 y 90 es digamos el que el portador el que introduce las ideas neoliberales dentro de los partidos sociodemocráticos entonces ella hace una comparativa histórica con otros momentos históricos los estados de la sociodemocracia y enfatiza que los partidos no son únicamente reflejos o espejos de las ciudadanas sino que articulan o refractan esas ideas y tienden a configurar el debate político pero advierte estos economistas no eran neoliberales mejor dicho no se consideraban así neoliberales pero como portavoces de los mercados eran los portadores de la ETE que es la política neoliberal al interior digamos de los partidos que se recomienda la sociedad neoliberales no hay neoliberales porque el ideismo ya se ha convertido en un sentido común hay que hacerlo y no diga más y en un sentido parecido otra autora Bob Bergman ha hecho unos trabajos que van a ver como un libro ahora mismo en unos meses que se titula el libro Pensar como un economista como la eficiencia reemplazó a la igualdad en la política estadounidense y entonces se fija de un modo empíricamente muy minucioso en los mecanismos y espacios en los que en el discurso neoliberal ejerce digamos su influencia en la política pública prestaba atención a lo que llaman la infraestructura cognitiva es decir los estilos económicos de razonamiento y los dispositivos intelectuales aparentemente técnicos que permiten ver y decidir en las políticas públicas de nuevo es interesante porque digamos en estos procesos en los que la ideología neoliberal aparece pero no se presenta como ideología sino como ciencia no sabrán de entrar técnico que busca la eficiencia pero lo hace digamos a costa de borrar por completo relaciones de poder la inversión política del trabajo de la cultura vale una cuestión más complicada es saber si hubo una trayectoria histórica alternativa tras la crisis de los años 70 no es un mundo del trabajo sino la generación no es una pregunta abierta pero sí que quiero señalar una curiosidad es que el término flexibilidad laboral que ha sido el estandarte del paradigma neoliberal del empleo en un principio no se utilizó como 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 se utilizó digamos como posterioridad como un equivalente de remercantilización y de desprotección en un principio tenía una afinidad con la crítica del 68 con lo que con Tansky y que a Pilo llaman la crítica artística pero incluso puede verse y de hecho yo sé que puede leer otro pero para mí la primera vez que se emplea el término flexibilidad laboral es en un artículo de George Tarren que era economista de la OCD pero antes había sido uno de los arquitectos del modelo sueco y que identificaba la flexibilidad con una mayor autonomía de los trabajadores que implicaba también periodos de no trabajo y y mayor una mayor calidad digamos en el trabajo ¿no? eso de luego desaparece pero desaparece poco a poco y de nuevo aquí la idea de Wendy Brown de que el neoliberalismo avanza más como una eternidad de la modera las visiones que tiene que identificar el neoliberalismo con Zacher no captan los procesos que han mucho más sutiles que tienen lugar por ejemplo en los discursos sobre la flexibilidad donde uno ve poco a poco como avanza un significado nuevo pero que no puede la hoja de manera ¿vale? en todo eso reflexionar sobre esto yo creo que es importante en un caso del plano analítico en un caso del plano analítico sino también para entrever imaginar y defender alternativas en el futuro ¿no? con esto voy a terminar porque el tema se me ha quedado a profundizar en el Álvar bien bueno hubo muchas presencias al neoliberalismo digamos pero todas ellas han suelto terminar con una derrota no de golpe como la de los mineros británicos sino de nuevo una termita que poco a poco va erosionando a instituciones desmercantilizadoras que se habían elegido durante la segunda guerra mundial de hecho hay muchas instituciones que han sobrevivido pero con su funcionamiento ha cambiado en un sentido más mercadocente por lo que se dice una dirección neoliberal y de hecho en esta historia de derrotas en las resistencias del neoliberalismo a veces es frecuente acusar a los sindicatos por su complicidad ¿no? por haber adoptado la propia ideología neoliberal por haberse tragado el sapo o por haberse tragado el elefante y haber asumido los marcos del debate pero yo creo también que muchas de los la acción de los sindicatos debe interpretarse como una estrategia que aún no pasaran las diferencias adaptativas una vez que ven comprueban que son incapaces de tener ciertas reformas pues se agarran al mal menor y dentro de los argumentos en todo caso es un tema de debate que se puede tomar luego y es importante señalar que el mar de fondo de estas resistencias y derrotas es el declive no solo impuesto sino material del movimiento obrero ¿no? ese declive del movimiento obrero como fuerza organizada pues no se puede entender correctamente el avance del neoliberal del empleo bien dicho esto y sin caer en el optimismo un poco automático que a veces nos sale a los izquierdistas de no hay un repunte en el movimiento obrero hay unas huelgas que se pueden ver en ellas que muchas veces es pensamiento deshidrativo yo sí que creo que asistimos a una crisis de neoliberalismo puede quizás que se le diera más a un agotamiento de ese discurso esa práctica esa fuerza más que a una respuesta organizada pero que tanto con la crisis del 2008 como las protestas de dentro del 2011 como la pandemia pues hay señales digamos de agotamiento del neoliberalismo discontinuidades hay que captar para poder aprovechar correctamente y aquí también como viene a recordar como repetir digamos que el neoliberalismo no irrumpió de la noche a la mañana fue un proceso bastante gradual entonces que el fin del neoliberalismo también será algo así y podemos reconocer que en el futuro no sé desde qué punto no sé si llegó al punto de vista peor todavía pero no podemos esperar digamos un cambio un punto de aparte lo que podemos hacer es estar preparados para esas oportunidades que surjan en la crisis del neoliberalismo aquí traigo una necesidad de Mitchell Fierman que dice cuando ocurre una crisis las acciones que se emprenden dependen de las ideas que están en el ambiente pienso que esta es nuestra función básica desarrollar alternativas a las políticas existentes mantener esas alternativas vivas y disponibles hasta que lo políticamente imposible según la política metilidad yo creo que tenemos que hacer eso ¿qué forma podría adoptar un contradiscurso a la ideología neoliberal del empleo y cómo podría la reflexión filosófica de la investigación social contribuir digamos a la tarea de construir ese contradiscurso bueno pues algunas ideas sueltas termino yo creo que es fundamental visibilizar las relaciones de poder que la ideología neoliberal ha borrado relaciones de poder cuando uno se para a pensar en ellas como hace por ejemplo Elizabeth Anderson de que considerarían tolerables en cualquier ámbito de la vida o sea Anderson sostiene que en la empresa moderna vivimos una dictadura que choca contra nuestras instituciones ideológicas digamos ampliamente compartidas ¿no? un liberal debería haber eso un liberal debería haber eso por el contradicción digamos con su idea de de libertad ¿no? que tú digamos encuentres una interferencia arbitraria constante en tu vida entonces una otra importante sería que en respuesta a la interpelación ideológica sobre lo que existe se visibilizará relaciones de poder que atraviesan que permean el mundo del trabajo y el empleo ¿no? en segundo lugar en cuanto a la interpelación de qué es lo deseable yo creo que un contradiscurso alternativo debería partir de lo que la gente ya ve en su vida como deseable y en parte es lo que hizo el neoliberalismo y en parte por eso tuvo algo de éxito ¿no? porque conectaba con ciertos anetos aunque lo hiciera ajustándolos a un programa o a una visión del mundo concreta ¿no? entonces yo creo que la gente tiene un anhelo compartido de libertad y autonómica también tiene un anhelo de seguridad y de certidumbres ¿no? yo creo que un contradiscurso ideológico debería conectar con deseos que ya existen y ubicarlos digamos en un horizonte o en un proyecto digamos que dé cabida a esos deseos pero no como hace el neoliberalismo no a través del mercado porque el mercado la capitalista no es capaz de satisfacer esos deseos de hacer realidad esa promesa digo esto sobre todo para no pensar que hay que hacer algo completamente distinto hay que inventar la rueda o que en fin y en tercer lugar en cuanto a la interpelación por lo que es posible se trata de mostrar con ejemplos prácticos como con utopías reales que las alternativas no son un canto al sol no son planes impracticables debido a una proleta humana o proyectos genométicamente condenados en ineficiencia sino que de algún modo ya pueden entreverse en prácticas institucionales reales y que se reino alternativos de este mundo que no hay que hacer tabula rasa que ya podemos reconocer prácticas alejadas fantagónicas a ese espíritu del neoliberalismo y ya termino quizás este problema sea lo más acuciante el mostrar que una organización del empleo en general de la economía de la sociedad alternativa al neoliberalismo es posible porque la hegemonía quizás no se basa tanto en el consentimiento activo puede ser que los que son neoliberales no sean tan efectivos como pensamos sino que se basa también en la pura existencia pero sin nadie esto a veces se nos fluida y creo que es importante para la fusión y el tiempo muchísimas gracias Jorge damos paso a la ponencia de árboles y por las ideas y muchísimas gracias pues os he hecho un remix un remix de powerpoint que a veces está mal visto no se considera a veces muy serio pero bueno como tenemos media hora para explicar esto pues bueno me servía igual para traer algún vídeo y guiarme yo también bueno pues muchísimas gracias a Pablo a Nuria y a Clara y al resto por venir a escuchar y entonces pues lo que dentro de todo el campo de posibilidades de cosas que yo quizás podría resumir o contar en este contexto la otra vez hablé sobre mi trabajo sobre el desempleo y tal y bueno sobre esto pues directamente trabajé un poco en la cuestión de los discursos del emprendimiento en el neoliberalismo y tal a partir de de los discursos individualizadores en desempleados y tal pero bueno me parecía quizás por el momento y por el contexto quizás centrarme más en lo que podemos llamar resistencias sociales o alternativas sociales o autopías reales o como lo queráis llamar ¿no? porque a veces pues lo habíamos no sé lo había comentado a veces con alguna gente que igual en el contexto de la facultad de filosofía pues se suele hacer más énfasis en las determinaciones lo estructural el sufrimiento de las personas etcétera etcétera pues un poco por mucho adorno y tal y ese tipo de chantería crítica y tal entonces pues por darle un poco de de esto también porque bueno pues de manera exploratoria estoy trabajando pues bueno a raíz de de distintas oportunidades que ha habido también la cuestión de las utopías reales o de las perspectivas alternativas ¿no? en un momento donde digamos las predicciones o la inercia social pues nos lleva a imaginar futuros muy distópicos ¿no? y evidentemente no es no hay que depreciar tampoco eso ¿no? pero por darle un poco esa mirada entonces bueno pues solamente quería introducir pues una crítica de la dimensión ideológica de lo que podríamos llamarle el optimismo neoliberal para ponerle lo que llamamos la fuerza la liberación del trabajo luego os propongo y eso me gustaría discutirlo porque estoy trabajando una definición un poco más concreta sobre cuál sería específicamente a qué nos referimos con cuando hablamos del rechazo del trabajo de la liberación del trabajo de qué trabajo específico nos querríamos liberar ¿no? porque la polisemia del término trabajo y tal un poco es intentar avanzar en ese problema y luego bueno pues podríamos desarrollar demandas y prácticas utérgicas más abstractas más concretas de liberación del trabajo pero bueno pues eso simplemente voy a mencionar algunas para ver si aquí en vuestros temas tal pues quizás os abren alguna posibilidad vale bueno porque bueno pues a pesar de lo que podemos llamar la ideología o del discurso neoliberal del optimismo ¿no? el optimismo como algo que dependeríamos de cada individuo en función de si se motiva lo suficiente o no se motiva lo suficiente si tiene pensamiento positivo o no tiene pensamiento positivo pues las condiciones materiales del mercado laboral actual nos llevan pues a una situación bueno pues que difícil sostener materialmente ese optimismo ¿no? es simplemente bueno pues algunos datos del mercado laboral actual de jornadas laborales largas e intensas salarios de mierda que diríamos bueno con ese término que me parece como muy coloquial pero un antropólogo reconocido como David Gravel habla de trabajos de mierda y es muy citado y tal entonces pues también me permito usar ese término ¿no? más claridad ¿no? salarios de mierda estos son los últimos datos que hay de la agencia tributaria donde 8 millones de asalariados y asalariadas no habrían alcanzado el salario mínimo interprofesional de un salario mínimo que ya había subido para ese momento a 13.300 euros ¿no? la polarización del reparto del tiempo de trabajo ¿no? de un exceso de trabajo de millones de personas que convive con una precariedad una desocupación de millones de personas la alta temporalidad laboral luego esto os lo dejo si queréis el pdf si lo queréis los datos y tal ¿vale? la alta temporalidad laboral y tal que ya veremos si se resuelve o como se resuelve ¿no? con la última reforma laboral la alta accidentalidad aproximadamente pues unas 500 600 personas al año que mueren en el trabajo yendo al trabajo entre otros accidentes unos 600.000 pico accidentes con baja al año la alta desigualdad que no vamos a entrar en eso ya lo conocéis de sobra una dimensión importante relacionada con la idea de trabajos de mierda de David Gravel que no David Gravel no se refiere a los trabajos precarios o duros y tal sino a los trabajos que las personas que lo realizan no pueden justificar su utilidad o su sentido ¿no? eso es lo que podríamos llamar la crisis del sentido del empleo o la crisis de la ética del trabajo también ¿no? de la ética del trabajo en la actualidad donde en todos los países especialmente en España según los famosos informes de Gallup pues prácticamente el 80% de la población trabajadora en todos los países europeos señala que o no está comprometida con su trabajo o que rechaza activamente su trabajo ¿no? que es lo que aquí en la encuesta serían los actively disengaged ¿no? y en España pues la situación como podéis imaginar pues es más grave si cabe ¿no? con datos del 80% prácticamente de personas que declaran que hacen su trabajo bueno pues básicamente porque le pagan y ya está ¿no? y 15% que rechazan su trabajo ¿no? bueno esto ya en condiciones de deterioro de salud mental ¿no? que especialmente tras la crisis de 2008 pues ha aumentado y es un tema más o menos conocido ¿no? el aumento del consumo antidepresivo de ansiolíticos tenéis datos ahí también y bueno pues las últimas líneas respecto a las reformas del modelo de pensiones del modelo de jubilación que sabéis que el ministro Escribá pues ya ha planteado directamente subir la edad de jubilación a los 75 años ¿no? entonces pues eso digamos de producirse pues sería un ataque durísimo ¿no? a a a la vida de millones de personas ¿no? en nuestro país ¿vale? ¿no? entonces no son condiciones digamos para tener un optimismo así no te sale ser especialmente optimista en una situación de este tipo ¿no? entonces pues digamos ahí hay digamos el optimismo neoliberal pues puede agarrar hasta cierto punto ¿no? porque la materialidad de la situación pues no da para ese optimismo ¿qué se le podría poner a ese optimismo neoliberal? pues lo que podemos llamar la fuerza de la liberación del trabajo ¿de qué tipo de trabajo? pues lo vamos a ver ahora ¿no? dice Terry Evelton también en ese libro que me parece también interesante que para ser optimista digamos que hay que tener motivos materiales ¿no? y eso es más bien lo que podríamos llamar esperanza entonces es normal que si las personas no tienen motivos reales en su vida en sus organizaciones en sus asociaciones en su en lugares donde están pues que no sean optimistas y no hay que digamos condenar moralmente de que mucha gente está en el fatalismo o en posiciones más o menos pesimistas porque es lógico ¿no? es lógico dentro de la situación actual y más bien frente a eso habría que construir motivos reales de esperanza ¿no? que tienen que estar enclados en realidades concretas y no solo digamos en tener una personalidad optimista y tal ¿no? también bueno pues una una frase de leyendo así lecturas un poco más clásicas respecto a la cuestión de la utopía pues Marcuse escribía esto en el 67 en esa conferencia poco antes del estallido del 68 ¿no? un poco de manera un poco premonitoria ¿no? y decía hoy día podemos convertir el mundo en un infierno también podemos transformarlo en todo lo contrario yo creo que esa sería una posición la posición clásica entre las perspectivas de la teoría crítica ¿no? que tenemos existen esas dos posibilidades y eso no es digamos un discurso para equilibrar el pesimismo y el optimismo sino que es un discurso de que la historia las bifurcaciones posibles de los acontecimientos históricos pues pueden llevarnos a los dos lugares y depende de nuestras acciones como sociedad las condiciones que mucho le da que las lógicas del mundo pues vayan hacia un infierno hacia un mundo distópico o hacia un mundo digamos más emancipado podríamos decir ¿no? ese librito también reciente pues me parecía interesante respecto a cómo lo plantea bueno pues en vez de dos posibilidades cuatro posibilidades haciendo un cruce entre entre una sociedad jerárquica o menos jerárquica o entre una sociedad con una riqueza más repartida o menos repartida ¿no? y resultan esas cuatro posibilidades de futuros que serían comunismo rentismo socialismo o estaminismo ¿no? entonces yo creo que son que es interesante bueno pensar que existen esas dos posibilidades esas cuatro posibilidades de de futuro ¿no? y eso es un discurso digamos científico o de conocimiento histórico y no simplemente desde una imaginería más o menos ¿vale? pero la otra idea que también para las proyecciones de futuro de las alternativas respecto de la resistencia respecto al empleo en el caso del trabajo también podríamos decir que evidentemente aunque el futuro no esté escrito no deriva simplemente del presente ¿no? pero tampoco está completamente indeterminado ¿no? que sería pues una una lógica digamos si queréis más posmoderna ¿no? puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y tal pueden surgir acontecimientos de cualquier tipo en cualquier circunstancia ¿no? está no está completamente indeterminado lo que pueda pasar depende del potencial determinado ¿no? que diría Poston que lo toma creo también de Marcuse o de no sé si es de Marcuse ¿vale? potencial determinado para el futuro existe ya en el presente de alguna manera en el presente y lo que tendríamos que un método para ubicar las resistencias o mapear las alternativas posibles en el campo del trabajo o en cualquier otro pues sería buscar las tensiones entre lo que hay y lo que podría haber ¿no? y la pregunta es ¿quién es dónde? ¿en qué condiciones podrían poner ese potencial determinado en acto? ¿no? podríamos llamarlo quizás como método de investigación una dialéctica entre la imaginación todo lo radical que queráis de pensar futuros posibles en el campo del empleo del económico social pero siempre en conexión con las potencias presentes en lo que hay ¿no? no desligado de completamente desligado de lo que hay ¿vale? entonces bueno pues un poco de manera exploratoria pues dice hay algunas preguntas bueno en el contexto de un curso y tal para intentar trabajar una definición específica de trabajo que que permita delimitar o separar cuáles serían aquellos trabajos de los que concretamente para un futuro desde una perspectiva emancipadora pues nos querríamos liberar ¿no? entonces ¿a partir de qué? del rechazo del trabajo que actualmente existe las personas que sufren en su trabajo ¿no? ¿qué dicen las personas cuando les preguntas que rechazan más profundamente de tu trabajo o de tu vida laboral ¿no? esto me ha cambiado la tipografía bueno haber naturalizado dedicar un tercio de cada día a trabajar para otros ¿vale? atender pacientes bajo lógicas de mercado sin tiempo que me absorbe la energía la aceleración del estrés la burocracia la sensación de tener que venderme como si no valiese nada sueltos miserables sensación de que no hay escapatoria que el trabajo es una obligación como profesor la subordinación de mi tarea al sentido mercantil la mercantilización de mi actividad que al transformarse en una actividad mercantilizada como es en este caso hacer libros pues pierde buena parte de su sentido de su cualidad como actividad ¿no? hacer mi trabajo más colectivamente la sensación de impotencia etcétera etcétera ¿vale? entonces bueno pues distintas expresiones de donde se ancla digamos la fuerza que actualmente podría hacer que las personas digamos nos movilizáramos para transformar ¿no? nuestra nuestra forma de trabajar o cómo está organizando el trabajo en la sociedad podríamos digamos hacer subcategorías de esas expresiones digamos un análisis muy simple así muy preliminar ¿no? de cuáles son las dimensiones del trabajo mercantilizado capitalista proletario alienado como lo queráis llamar que las personas rechazan y podríamos entender que ese trabajo que se rechaza sería cuando hay un exceso de trabajo o es una actividad sometida a presión temporal cuando ese trabajo se realiza bajo mando o bajo imperativo de obediencia en condiciones democráticas pues está subordinado a la mercantilización y eso transforma su sentido que está desvalorizado que se produce en condiciones de aislamiento etcétera que no tiene sentido ¿no? o sin sentido que es una actividad que las personas no encuentran sentido ¿no? ¿vale? entonces esto no solo evidentemente a veces distinto en distintos momentos el discurso de rechazo del trabajo puede ser un discurso desconectado puede presentarse como un discurso desconectado de la realidad según evidentemente en momentos donde hay mucha gente con un trabajo estable pues imagina las sociedades del capitalismo keynesiano donde había determinadas condiciones de estabilidad y tal pues el discurso del rechazo al trabajo podía parecer desconectado actualmente pues yo creo que hay movimientos fuertes encarnando esta idea del rechazo al trabajo ¿no? un ejemplo muy significativo entre otros muchos es el de la famosa gran dimisión en Estados Unidos que es probablemente el país capitalista con una ética del trabajo históricamente más intensa y tal ¿no? entonces si queréis ojear ¿vale? para un poco ver la magnitud pues simplemente este Reddit que es un mecanismo de digamos de foro que en Estados Unidos pues un mecanismo de organización de difusión de ponerse en contacto la gente y tal pues tiene unos 1,8 millones de personas escritas en este en este foro y bueno pues uno de los espacios como muchos otros que están promoviendo esta cuestión llamada de la gran división de 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 etcétera que básicamente fue que al inicio de la pandemia lo que se le denominó es que unos 4 o 5 millones de trabajadores en tres meses en Estados Unidos un 3% de la fuerza laboral abandonó su trabajo dio la carta de renuncia de su trabajo entonces os he traído un vídeo sintético para que igual lo veáis mejor el fenómeno ¿no? a ver millones de personas de los Estados Unidos están dejando sus puestos de trabajo pero ¿por qué? lo llaman la gran división camareros transportistas dependientes entre otros sectores están viviendo en marzo desde el pasado mayo de hecho de hecho hasta lo está trabajando la cifra récord llegó en agosto cuando dividieron 4,3 millones de trabajadores el número más alto en 20 años y las misterios en Google de cómo enviar una carta de renuncia se han disparado un 3.500 en los últimos tres meses ¿por qué crees que la gente está viviendo en masa? pues seguramente insatisfacción en el puesto de trabajo insatisfacción también con tu vida o que cuando donde estás no te sientes que estás haciendo el proceso realmente ¿cómo crees que va a acabar todo esto? bueno yo creo que esto estamos viendo un poco el principio de decir una especie de corazón y aquí está claro que el sistema es insostenible no puede ser que hay de los grandes pobres donde no se puede permitir lo básico que es la vivienda y el sustento de una familia y lo estamos viendo ya la gran dimensión es destacable porque no se está dando tanto en trabajos cualificados o de oficinas en los que luego suele haber más oportunidades se está dando sobre todo en sectores precarizados lo que lleva a preguntarse ¿y si después de la pandemia algo hubiera hecho claro? hubo un cartel gigante en el Burger King en julio que se hizo viral porque los empleados habían escrito todos denunciamos lamentamos las molestias después de que trabajaran ante las medidas peligrosas sin aire acondicionado ¿quién vuelve a sus trabajos? o mejor dicho ¿quién vuelve en esas condiciones? el subreddit Andy War propuso un boicot al drag rider pidiendo a los trabajadores que retengan su poder adquisitivo para seguir presionando porque la falta de mano de obra está logrando aumentar los salarios el síndrome del actazo de que el trabajo no deje de tener una vida afuera se manifiesta hasta que el exsecretario de trabajo de Estados Unidos de la administración Clinton reconocía a la revista Time los trabajadores están agotados están hartos están fritos y Biden respondía a las preocupaciones de los empresarios que no encontraban gente con su famoso pagables más vale bueno un vídeo de síntesis que bueno es periodístico y tal habría que hilar fino si queremos analizar el fenómeno diferenciar entre gente que lo hace digamos desde posiciones más de clases medias gente que lo hace desde los sectores precarizados los motivos el contexto de Estados Unidos que bueno pues actualmente un 4% de desempleo ¿no? bueno pues es difícil hacer traslados al mercado laboral español ¿no? que tiene poco que ver con el estadounidense y tal pero bueno pues simplemente esto me servía un poco para digamos defender que lo que estoy diciendo está anclado en sujetos potenciales sujetos sociales históricos masivos ¿no? ya veremos como se concreta vale me quedan 8 minutos estoy nuevo aquí entonces a partir de bueno pues de esta reflexión estoy trabajando un poco como tratar de diferenciar aquí ya cuando decimos rechazo al trabajo liberación del trabajo etcétera concretamente que nos queremos a que nos queremos referir porque evidentemente todo lo que la gente llama trabajo no lo podemos no podemos rechazar y liberar ni tiene por qué ser deseable ¿no? que lo hagamos ¿no? podéis llamarlo el trabajo del que no queríamos liberar podéis llamarlo proletario podéis llamarlo capitalista podéis llamarlo alienado ¿vale? como queráis llamarlo eso es secundario ¿vale? pero podría podríamos definirlo como aquella actividad sometida a una presión temporal sistemática ¿no? y esta sistemática es importante derivada de la imposición de siempre más siempre más productividad siempre más competitividad y que es un punto de paso obligado o una mediación necesaria ¿no? para acceder al salario y a las necesidades básicas provistas por el salario ¿no? entonces no podríamos definir el trabajo del cual nos queremos liberar por su contenido ¿no? o por su utilidad aunque podríamos discutir si una sociedad o en un de cada posterior es que contenidos de trabajo serían más o menos útiles o deseables ¿no? pero no es el contenido lo que proletariza un trabajo como tal sino la subordinación del contenido de ese trabajo a esa forma temporal ¿no? que es bueno por lo que si queréis con con Marx que habéis trabajado aquí pues la el carácter abstracto de la actividad o la dimensión de trabajo abstracto de la actividad y tal ¿no? y podríamos pensar en cómo bueno pues muchas veces bueno aquí escribéis filosofía ¿no? os interesa la filosofía por su contenido en sí por su cualidad pero si os someten la actividad en filosofía a producir x papers al año para mantener mantenerse en vuestra actividad pues entonces el contenido de la actividad no determina el sentido de la actividad sino su forma ¿no? se transforma cualitativamente la actividad filosófica o la actividad que queráis al estar sometido a una presión temporal sistemática en un contexto competitivo ¿no? entonces pues la filosofía en sí mismo puede ser proletario o no en función de su forma temporal y no de su contenido puede ser hacer filosofía o cualquier actividad que queráis ¿no? tampoco es trabajo proletario una actividad que gasta mucha energía por ejemplo si pensamos en una sociedad sin trabajo proletario seguirá habiendo actividades en las que se gaste mucha energía ¿no? se suele hacer muchas veces una definición del concepto de trabajo como el de la física ¿no? el gasto de energía por ejemplo una fiesta implica mucho gasto de energía nadie diría que es trabajo proletario ¿no? entonces pues no podemos tampoco definir en este sentido el trabajo como simplemente gasto de energía ¿no? el trabajo proletario tampoco puede estar sometido a mando como veíamos antes pero no necesariamente está sometido a la dirección de un jefe ¿no? entonces el hecho de no tener jefe o no tener horario no implica que no sea un trabajo proletarizado y trabajo proletario no necesariamente es asalariado pero es potencialmente asalariable ¿no? podríamos decir si se vive como tal al estar sometido a una presión temporal sistemática y eso podríamos incluir evidentemente la esclavitud no asalariada o trabajo doméstico sometido a la cadena de montaje digamos cotidiana de la más buena parte de los trabajos domésticos no asalariados que existen ¿no? en nuestras sociedades ¿no? y por último habría que decir que la liberación del trabajo tampoco es una posibilidad individual ¿no? porque hay una línea de interpretación que sería pues nos pasamos nos liberamos del trabajo pasándonos a la vida slow ¿no? o yo con un grupo de amigos colegas nos vamos a nos podemos permitir una determinada vida más o menos tranquila y tal y eso desde un punto de vista pues más social amplio pues más bien sería una posibilidad exclusiva para determinados sectores o capas seguramente sería en buena parte una posibilidad real gracias a determinados privilegios oposición de clase ¿no? entonces la liberación del trabajo es una teoría una política de masas podríamos definirla cuyo valor en términos políticos pues es su capacidad efectiva de transformación y no pues criterios digamos teóricos podríamos decir ¿no? entonces más que ser proletario ¿no? que sería la política marxista una línea una interpretación en el marxismo tradicional ¿no? pues más bien la línea sería porque queremos abolir el trabajo proletario ¿no? entonces ya me interesa ver qué os parece esa definición si os interesa si os parece coherente si os parece explicativa desde el punto de vista de ese criterio de separar cuáles son los trabajos específicamente el tipo de forma de la actividad de la cual nos querríamos liberar en una perspectiva emancipadora ¿no? en el contexto actual ¿vale? y entonces pues ligado a esa política de liberación del trabajo bueno pues esto ya os decía que no iba a desarrollarlo mucho porque ya se nos va pero simplemente para esas demandas esas prácticas utópicas para producir una política de liberación del trabajo del trabajo proletario podríamos decir podríamos inspirarnos en utopías abstractas ¿no? que serían los relatos literarios de ciencia ficción o imaginarios más idealizados más místicos o más milenaristas podríamos también decir y con esto no los quiero despreciar o menos valorar porque especialmente en momentos de crisis en momentos de derrotas históricas surgen con más efectos imaginarios más idealizados más místicos y tal ¿no? pero yo creo que también habría que tenerlos en cuenta desde un punto de vista de objetos digamos de la realidad social a partir de los cuales se podría también captar el deseo de la gente de transformación de su vida de transformación de de su trabajo en este caso ¿no? y luego pues podríamos también a partir de todas las utopías concretas o utopías reales si queréis llamarlas así de prácticas que han ocurrido en la historia a lo largo de la historia prácticas históricas y prácticas del presente ¿no? os dejo aquí en el pdf os dejo en el pdf bueno pues algunas obras que estoy trabajando últimamente como para pensar los imaginarios de liberación del trabajo por un lado en la ciencia ficción en la literatura ¿no? Bellamy, William Morris Ursula Caleguin Momo por otro lado esas prácticas históricas del movimiento obrero y del movimiento feminista etcétera E.T. Thompson las novelas de Balestrini etcétera y demandas y prácticas de liberación del trabajo más en clase al presente o a la proyección sobre el futuro como pues podrían ser algunos de estas obras ¿vale? entonces ya termino con esto preguntando preguntando a grupos de personas que harían con su tiempo libre con si tuvieran 10 horas más de tiempo libre de trabajo a la semana en que las usarían ¿vale? pues salían estas actividades ¿no? que podríamos pensar también que son anclajes para del deseo de las personas de transformar cómo está organizada su vida y su tiempo ¿no? entonces pues con ese tiempo libre extra de trabajo tiempo disponible pues la gente querría realizar en primer lugar actividades autónomas autónomas podríamos llamar del trabajo tanto individualmente como colectivamente ¿no? y esto sería un sentido distinto al tiempo libre tanto como lo hemos concebido en relación o en contraposición al tiempo productivo ¿no? como un tiempo de consumo sería un tiempo cualitativamente también distinto a lo que normalmente entendemos como tiempo libre la gente también dedicaría un trabajo doméstico se dedicaría ese tiempo extra al trabajo doméstico de cuidados pero sería un trabajo doméstico de cuidados cualitativamente distinto en su forma temporal también en relación con el tiempo de trabajo doméstico de cuidados que en la actualidad está sometida a una presión temporal sistemática ¿no? participar en la vida de los hijos de los cuidados preparar comidas preparar almuerzos pues podéis pensar que como decía Jorge no hay que inventar la rueda ¿no? cuando hablamos de la liberación de trabajo estamos pensando en la diferencia yo por ejemplo pensaría la diferencia entre hacer la hacer la cena bajo presión un día laborable como en una cadena de montaje o en la manera en que te hacen una comida disfrute de cocinar un domingo cuando tienes tiempo y cuando no estás sometido a esa presión ¿no? esa es la digamos la diferencia entre un trabajo en condiciones capitalistas y un trabajo en condiciones poscapitalistas ¿no? y luego la participación política la militancia los cuidados no privatizados ¿no? que también la gente tiene deseo ¿no? de participar más en espacios donde pueda democráticamente decidir las condiciones de organización de su vida y fijaos que ahí se difuminan ¿no? los límites entre las actividades que actualmente están compartimentadas como en compartimentos estancos ¿no? en la organización más o menos de la división del trabajo actual y en condiciones de mayor libertad y de mayor tiempo de vida pues se confunden nueve veces esos cuidados que no están privatizados en el hogar y esa participación política o esa participación social ¿vale? entonces esos son algunas de las posibles dimensiones de la de las alternativas de los ecosistemas de alternativas estoy ahora que Jorge también lo conoce el trabajo de Nicolín Wright de la construyendo utopías reales todavía no lo he terminado pero yo creo que ahí da yo creo que una de las de los de las bases que nos van a poder permitir poder pensar o proyectarnos hacia el futuro para no digamos performar en el discurso y en las prácticas un futuro distinto ¿vale? entonces bueno pues eso serían algunas líneas que como os digo no voy a entrar para transformar digamos la forma actual de la relación entre trabajo dinero y riqueza y generar otro tipo cualitativo cualitativo distinto de tiempo de vida y de una riqueza en un sentido más amplio de la riqueza capitalista ¿no? tal como se entiende en la actualidad así que eso es todo y un poco escopetado pero muchas gracias a los dos realmente agradezco tengo que decir que la orden de la relación es muy difícil autónomamente de ellos y yo no solamente en lo que me concierne como coordinadora que creo que he quedado más coherente sino en lo personal que me lo agradezco porque realmente es necesario en estos tiempos tan ciertos y haciados ¿no? traer un poquito de luz de esperanza es que va a haber porque si hubieras terminado con la real política que creo que ya nada nuevo bajo el sol respecto de lo que está haciendo todo el día de la familia bien dicho esto ahora un pequeño turno de preguntas tenemos un poco de tiempo o sea que bueno